esta es una brida fija si como ven esta es de una medida más grande esta es de 200 milímetros y esta es una brida loca la función es la misma los agujeros todos los igual en el punto de sello que es este de aquí la de acá igual el punto de sello es de esta parte desde el perno hasta acá la diferencia es que esta brida de aquí gira entonces el momento que yo quiero hacer algún montaje es mucho más fácil con esta porque yo puedo cuadrarla lo que yo necesito pero el momento que aprieta aquí tiene esta leve diferencia entre la ceja que de igual manera sella entonces lo que sella es de esta pieza esto si es que aplico fuerza se puede desmontar es otra ventaja y por ende son un poquito más caras pero el funcionamiento es prácticamente el mismo